Me pongo a contar Y no cuento nada si no estás tú Es tiempo de reír si tú no estás Todo me aburre, me pongo a pintar No pinto nada si no estás tú Es tiempo de vivir si tú no estás Todo está de siempre Cada día que nace, cada nuevo sol Siempre y cada instante yo quiero vivir Contigo, lo nuevo Contigo, seremos Contigo, agua nueva que apaga la sed Contigo, camino Contigo, más lejos Contigo, aire nuevo que amanece Contigo Contigo es estar junto a ti Marcelino Contigo es vivir a tu lado María Contigo es contar con los buenos amigos Contigo es un regalo nuevo cada día Contigo, mano a mano Contigo, codo a codo Contigo, paso a paso Contigo somos hojas en blanco Contigo, lo nuevo Contigo, seremos Contigo, agua nueva que apaga la sed Contigo, camino Contigo, más lejos Contigo, aire nuevo que amanece Contigo, contigo Mont préservamos Contigo, claro que amanece Contigo, claro que amanece Contigo, montar roja nueva que apaga la sed Contigo, claro que amanece Contigo me acassó Contigo me acassó ¡Suscríbete al canal!